En el marco del Jey Festival que se lleva a cabo del 1 al 4 de septiembre en Querétaro, el escritor francés Gustave Leclesio mencionó que en su más reciente libro, La Ronda y Otras Notas Rojas, la mayoría de sus personajes son jóvenes. Y creo que la juventud vive entre los 15 años y su mayoría, vive en los momentos más extraordinarios, más dramáticos, más gozosos, más extraordinarios de su vida. El Premio Nobel de Literatura en 2008 explicó que su escritura ha cambiado al paso de los años. Hay que cambiar en la vida. Después de escribir novelas bastante dedicadas a mi propia experiencia, a mi propia vida, encontré la necesidad de salir de mí mismo y de encontrar los demás, de inventar historias más populares, encontrar a personas reales y tratar de encontrar lo que es extraño, lo que es diferente a mí mismo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviados, Notimex.